... ...espacio patrocinado por Ariad... ...especialistas en calzado técnico de competición... ...potines, botas, polainas... ...con las últimas innovaciones tecnológicas... ...aplicadas al rendimiento del jinete. En Ariad sabemos lo que te importa. Sabemos lo que te interesa. Sabemos quién eres. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Resultado de Génesis, puntos 4, en 44 segundos, 94 centésimas. Gracias. 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 Número 3, en pista. Gracias.